¡Ja ja 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 ja! Es importante que la piel esté hidratada, esto ayudará a que se fije mejor el maquillaje. Para empezar aplicaremos maquillaje blanco artístico en las áreas marcadas de color morado. El resultado que pretendemos obtener es este. Primero aplico el maquillaje con una brocha para base, pero también puedes aplicarlo con tu dedo. Por ahora solo delimito las zonas blancas. No me preocupo tanto porque quede homogéneo o uniforme, de eso nos ocuparemos después. Ahora sí, con una esponja cosmética un poco húmeda, doy pequeños golpecitos sobre toda la superficie blanca. Esto me ayudará a que se vea más parejo. Con otra esponja seca comienzo a aplicar la pintura negra. A manera de cubrir todo el rostro con maquillaje, aplico el color negro en aquellas zonas donde no hay pintura blanca. Es importante que la esponja la tome de todas las esquinas, esto ayudará a que no deje ninguna línea marcada. Aplico también color negro en el contorno de la cara, por debajo de la barbilla y en el inicio de la línea capilar. Con una brocha para contorno y un poco de sombra negra, punteo todo el área negra y difumino un poco en los bordes. Seguimos con los detalles. Para estos necesitaremos un pincel angular. Empezamos por marcar bien las cejas con pintura negra. Ahora dibujamos delgados triangulitos por encima de toda la ceja. Dibujo un triángulo ancho en la punta de la nariz y bajo coloreando hasta las fosas nasales. Con mucho pulso trazo una línea delgada desde donde termina la nariz hasta donde empieza el labio superior. Marco mucho las puntas del corazón del labio dibujando una M. Esa M la relleno con delineador líquido. Es bien importante que aquí utilicemos delineador líquido y no maquillaje negro, pues el maquillaje negro puede manchar el labio inferior. Marco una línea curva desde donde termina la M que dibujamos hasta donde empieza la comisura del labio, simulando una sonrisa. Ahora los ojos. Otra vez usaré sombra negra mate y una tarjeta telefónica. La tarjeta telefónica la pongo en el rabillo del ojo siguiendo el ángulo natural. Con una brocha cargada de sombra negra comienzo a dibujar un ala muy larga. También marco completamente el párpado móvil. Va de nuevo. Primero marco el ala y después relleno el párpado móvil. Aplico delineador líquido por toda la línea de las pestañas. Si tengo que jalar el párpado para estirarlo, me ayudo de una esponja cosmética. Con ayuda de un pincel angular, jala una línea corta en diagonal desde el lagrimal hacia el centro de la nariz. Delineo muy bien las pestañas inferiores por fuera. Y por dentro también con un lápiz negro. Con la punta de un lápiz delineador recién afilada, comienzo a dibujar pequeñas líneas desde los lados negros hacia la zona blanca. Estas líneas pueden ser largas en la frente, pero trata de que sean muy cortas y diminutas en el resto de la cara. De vez en cuando, vuelve a sacarle punta a tu delineador. Una punta de delineador chato no logra el efecto que queremos. Marca algunos puntos negros en el bigote. Mata una brocha de pintor y arráncale los pelos. Pon una gotita de pegamento de pestañas sobre los puntos negros. Esperamos a que seque un poco el pegamento y después sobre de él ponemos los bigotitos. Manténlos fijos por un momento hasta que estén bien pegados, ya después los puedes soltar. Dale mucho volumen a tu cabello. Ponte unas orejas de gato, un cascabel en el cuello y listo. Gracias. Gracias. Gracias.